Hey saluditos, como están mis suscriptores? Bueno, primeramente saludándolos y también agradeciéndoles a cada uno de ustedes. La verdad que hay nuevos suscriptores en el canal, verdad? Y bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Edwin Vargas, estoy administrando este canal de Navarro Vlogs y estoy tratando de contestar algunas preguntas, interrogantes que me han hecho a algunas personas que quieren sacar la CDL o la licencia comercial. Hubo una pregunta que me lo hicieron en privado, me dijeron, ¿qué recomiendas para sacar la licencia? ¿Me recomiendas sacar la licencia en un troque automático o en un troque estándar? Mira, voy a hablar sobre todo sobre la restricción que hay en la licencia clase A. La cosa es que las compañías están obteniendo muchos camiones automáticos. Yo creo que todas las compañías tienen uno o más ya camión automático. Esto se está volviendo ya una moda porque el camión automático es más fácil, es más sencillo y pues no tienes que andar preocupándote por hacer cambios ni nada de eso. Él pues él solo se encarga de eso, verdad? Pero no te quiero hablar de eso, te voy a hacer un video sobre el automático. Pero lo que te voy a hablar es sobre la restricción de la licencia para camión automático. Fíjate, si tú vas a la escuela y la pregunta me estaba diciendo así, yo me dijo, porque yo sé, bueno, muchas personas tienen miedo, muchos muchachos, muchas personas tienen miedo de sacar la licencia con un carro estándar, un troque estándar, perdón, siempre digo carro, pero un camión estándar porque muchos no saben estándar. Ok, me refiero, cuando nosotros compramos un carro, lo compramos automático, lo compramos estándar. Normalmente aquí en Estados Unidos casi el 95, 96% de carros son automáticos, o sea, casi todo el mundo tiene puro automático. Entonces uno aprende a manejar en carros automáticos, verdad? Muchos aprenden a manejar en carros automáticos. Algo otro, por ejemplo, como yo, que yo aprendí a manejar en carro, en un carro estándar, desde que era pequeño en mi país. Entonces para mí es igual, un carro estándar, un carro automático, sé manejarlos perfectamente los dos. Ahora, en las escuelas también hay escuelas diferentes. Hay una que te ayuda a sacar la licencia en un troque automático y hay otras que te ayudan a sacar la licencia en un troque estándar. Pero si tú sacas la licencia en un en una escuela que sea, que tengan troques automáticos, cuando te venga la licencia, te va a venir una restricción que dice solamente para manejar camiones automáticos. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que buscarte una compañía que tenga un camión automático para que puedas manejarlo. Ya es normal que las compañías tengan automáticos, pero en realidad no al cien por ciento, ¿me entienden? Hay compañías, por ejemplo, compañías pequeñas, digamos un ejemplo de una compañía de diez camiones. Tal vez tienen dos automáticos y los demás son puro estándar. O sea que lo que significa es que la mayoría sigue siendo estándar, aunque están diciendo por ahí de que este año que viene, el dos mil veintiuno, van a fabricar puro troque, puro camión automático. Y eso es bueno porque mira, una de las cosas, si no sabes estándar, te va a costar un poco más sacar la licencia, ¿me entiendes? Es prepararte en la escuela, ¿verdad? Si no sabes estándar. Pero, digamos, ¿cómo te quiero explicar? Si nunca has manejado, por ejemplo, un carro estándar, vaya, no tienes mucha idea. Entonces, si ya has manejado un carro estándar, pues ya tienes una idea de manejar, no se te va a ser muy difícil, pues, manejar un troque estándar. Es lo que te quiero decir. Cambia un poquito porque, más que todo, el camión estándar, pues, se usa más que todo con el tiempo, ¿no? Con la regulación, revolución. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay escuelas que te ofrecen, te dicen, puedas sacar aquí con nosotros la licencia, no más que es automática. Es automático los, perdón, los troques que tenemos, ¿verdad? Para hacer toda la inspección y todo lo que es manejo, maniobras y todo eso. Bueno, prácticamente para sacar la licencia, ¿no? En el DMV. Pero, hay otros que todavía están usando el estándar. Entonces, me preguntan, ¿será bueno sacarlo en automático o sacarlo en estándar? Para mí, para mí, pero, yo, pues, este, tengo una idea más sobre los estándar, ¿ok? Pero, para mí, perdón, es muy importante que si te dan la oportunidad de sacar la licencia con un estándar, lo hagas. ¿Por qué? Porque se te va a hacer más fácil. Muchas cosas te van a hacer más fácil. Por ejemplo, hay una compañía que no tiene automático, pues, si tú tienes el estándar, tienes la licencia que no trae ninguna restricción, pues, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Aunque en la escuela te vas a tardar un poco más porque tienes que, no solo aprender las maniobras, ¿verdad? Que yo creo que en algunos videos han visto cómo se hacen, ¿no? Para atrás, parquearse, cosas así, ¿no? Se te va a hacer un poco más difícil. Ahora se te va a hacer difícil también la manejada, este, porque el, el del DMV, pues, te va a checar que manejes bien estándar, ¿me entiendes? El tiempo que te va a sacar a manejar. Si no lo manejas bien, no te va a pasar. Entonces, te vas a, pues, a, a quedar, o sea, puede ser que vas a regresar nuevamente a hacer otra vez el examen de manejo, o no sé, se te puede apagar haciendo la, bueno, en realidad los, los camiones es diferente, un poquito diferente, casi es difícil que se te apaguen, que sean estándar, porque, pues, a, no sé cómo explicarte, tal vez te lo explique en otro video, pero, ese te va a hacer un poco más difícil, o sea, el tiempo en la escuela te puede durar más, y puedes estar listo, pero si ya en la calle tienes problemas todavía para manejar el estándar, para meter los cambios, hacer los cambios y todo eso, entonces, pues, el, 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 el DMV te te va, pues, te va a, no te va a pasar el examen. Esa es una de las cosas que, que yo quiero decirte, si lo vas, si vas a ir a una escuela, pues, que, que, que tienen este, 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 estándar. Ahora, si hay una escuela que tiene automático, bueno, yo te recomiendo que si es más fácil para ti, sácalo ahí, porque va a ser más rápido, va a ser más rápido. Es como manejar un carro, nomás, solo te mentalizas que, que traes una trailer más larga. Esa es, es, es la diferencia de ahí, lo manejas como un carro automático, el, 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 el truck, el camión. Entonces, te, se te va a ser más fácil sacar la licencia, porque no vas a tener ningún problema, digamos, cuando te saquen a, a manejar, pues, el, el, el automático, aunque andes un poco nervioso, pues, no va a pasar nada, ¿me entiendes? Se va, vas a, vas a, vas a sentir más seguridad, mientras que en el estándar, aparte de que está nervioso, también, este, ir haciendo los cambios delante del, 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 del instructor, no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces, por eso muchos, eh, ahí se quedan. Entonces, lo, lo que, la licencia, la que la podía sacar en un mes, tal vez, la van a sacar en un mes y medio, dos meses y medio, incluso, algunos están hasta tres meses, pero, en el automático es más fácil. Entonces, yo te doy un consejo. Si, si es más fácil para ti sacar la licencia en automático, sácala, y, con el tiempo, maybe, encuentras un, un, un trabajo donde, donde manejan automático. Por ejemplo, yo, yo, este, manejo estándar y también manejo automático, pero, el, 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 el troque que ando ahorita es, es automático, ¿me entienden? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que, ah, eh, bueno, si encuentras una compañía que tenga automático, perfectamente te queda, no necesitas hacer nada más. Pero, si hay una compañía, o un, o un amigo, etcétera, etcétera, lo que sea, que tiene camiones, camiones estándar, lo que puedes hacer es, bueno, aprender estándar, aprendes estándar, y si ya te vas a quedar con un carro estándar, con un camión estándar, tienes que regresar al DMV, y eso es otro, empezar un proceso, pero, no un proceso largo, como, como el primero, no. Simplemente vas a pagar, para que te saquen a, a manejar nuevamente el estándar. Entonces, cuando, como, como ya lo vas a saber perfectamente, no vas a tener ningún problema, es lo que te quiero, lo que me refiero. Entonces, te van a sacar, a manejar nuevamente un estándar, tal vez 10, 15 minutos, en lo máximo, eh, y la vas a pasar, y te van a quitar la restricción de, de automático. Si es que la necesitas, si es que la necesitas quitar, pero, ahorita, como te digo, muchos están obteniendo carros automáticos, camiones, perdón, automáticos, y yo creo que hay mucha gente que no la necesita. Yo conozco mucho troquero, que está manejando automático, y no necesita cambiar la restricción de, de la licencia. Con eso está perfectamente. ¿Por qué? Porque no, 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 no va a pasar nada, y si un día manejas estándar, pues no va a pasar nada. O sea, simplemente, el policía tal vez te da un warning o algo, porque no has cambiado tu licencia, pero tú le dices, no, es que yo estaba, andaba un automático y apenas me han dado este, y pues, eh, se me ha olvidado ir al, al DMV, a eso, tú te vas a decir, ok, cuando puedas, quítale la restricción a la, a la, a la, a la, este, a la licencia, vas y se la quitas, si la necesitas, ¿verdad? Y si no, bueno, con, con el automático, perfectamente trabajas. Y es más, es más, este, eh, para mí es súper el automático, no necesitas mucho, que saber mucho, eh, sobre, a qué hora va a entrar, la, a qué hora va a entrar, la, el, el, el cambio, y todo eso te puede distraer en esas cosas. Es como manejar un carro. Solamente, eso sí, tienes que mentalizarte. Traes una trailer, normalmente una trailer a 33, una trailer larga, y claro, de ahí las responsabilidades, igual, hermanito, igual, 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 en todo. Así que saluditos, cualquier duda, déjame en los comentarios, o, pues, me puedes también contactar a través de Facebook, o a través de, de TikTok, también, en TikTok estoy como Navarro, 1984, y, y, y en, en Facebook me puedes buscar en mi página oficial, Edwin Vargas, página oficial, así, Edwin Vargas, Edwin Navarro, página oficial. Así me puedes buscar allí en, 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 este, en Facebook, y en, también en, en Instagram, también estoy ahí, como Edwin Navarro, y, pues, en TikTok. Así que, saluditos para adelante, todo es bueno. Te repito, si, si tú no tienes mucha, 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 mucha prisa de sacar la licencia, y hay una escuela donde tienen camiones estándar, adelante, va a ser, va a ser mucho mejor, porque después ya no vas a tener que hacer nada más. Pero si hay una escuela donde tienen automáticos, y tú quieres sacar la licencia lo más rápido posible, en el automático se te va a hacer más fácil, adelante, sácala, y cuando ya la saques, si, si no encuentras trabajo, en automático, de alguna manera, aprendes estándar, regresas al DMV, y normal, te la, te quitan esa restricción, y para adelante, tienes la clase A. Saluditos y bendiciones, y no te desanimes, vamos para adelante.